Hay 22.000 de ellas, se pueden imaginar intentar subastar por 22.000 licencias para poder cubrir un mercado. Generaría muchos inconvenientes. Entonces la FCC emitió una orden el martes que estipula que la área geográfica será los condados y sería un compromiso entre lo que los operadores grandes y los operadores pequeños querían. Las bandas 3.7 a 4.2 vamos a recibir los resultados la semana entrante, el lunes, sobre esta banda que es valiosa para servicios inalámbricos, pero también es una banda valiosa para la distribución de contenido. La industria satelital ya ha dicho que 200 MHz de ese espectro se puede reasignar al uso inalámbrico. Y es todo lo que diré porque se me está agotando el tiempo. No hay nada acerca de la subasta de 24 GHz o 28 GHz. La subasta empieza en noviembre. No puedo responder preguntas hasta noviembre acerca de esa subasta. Las bandas de 37 y 39, esa banda es muy importante, según nuestra opinión. Recientemente anunciamos que vamos a desplegar 5 GHz en 12 ciudades. Vamos a desplegar en esas 12 ciudades. En las semanas entrantes hemos anunciado 7 ciudades adicionales para el primer trimestre de 2019. Y también estamos en el proceso de desplegar lo que denominamos 5 GHz en 400 mercados del país. Y también estamos en el proceso de desplegar LTE, LAA en 20 mercados. Lo que nos gustaría ver del FCC es que nos den un cronograma acerca de cuándo las subastas se van a llevar a cabo. Ahora, después de las subastas de 24 y 28 en Estados Unidos, no sabemos que vendrán las siguientes subastas. Y para las inversiones y para tener certeza, sería bueno tener esa información. Gracias por la perspectiva general. Inclusive sin hablar de la subasta del mes entrante, nos dio un buen panorama de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y creo que es enorme el progreso que están logrando. Volviendo al tema de las inversiones. Sabemos que certeza es muy buena para la inversión. Todos sabemos que la conectividad es buena. Pero, ¿por qué 5 GHz? ¿Por qué tenemos que invertir en la conectividad 5 GHz y no LTE? O no otras soluciones. Por ejemplo, José, cuando hablan ustedes con operadores, ¿qué dicen? ¿Cómo los convencen para que inviertan en 5 GHz? Un segundo, por favor. Contemples tu respuesta. Y ustedes nos pueden enviar preguntas por medio de la página de la ANE. Y voy a recibir esas preguntas acá en la tableta para realizárselas a los panelistas. Creo que ya se explicó varias veces cómo ingresar. Ingresan en el sitio web de la ANE, en la parte de participación colaborativa o algo por el estilo. Entran su pregunta y yo la voy a ver acá y la hacemos a los panelistas. Ahora sí. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es, la sociedad tiene que entender que estamos viviendo una época única en la historia de las telecomunicaciones. Tal vez es como volver a reinventar la industria móvil. Pero esta vez no solo va a servir a la industria móvil, sino que a muchas otras industrias que son fundamentales en la economía. Y el cambio de visión que necesitamos es comprender eso, que quinta generación es acerca de la competitividad del país, de la competitividad nacional. Como Pablo mencionó antes, aumentar la productividad, generar más valor. Quinta generación va a tener impacto en aquellos países que desarrollen las políticas favorables a la inversión y la innovación. Si un país se queda estancado con los marcos de regulación de lo que era 1G, 2G, básicamente, que han mejorado un poco, el problema es que las inversiones se van a ir a otros mercados donde sean más favorables al retorno, a la innovación. Y el operador tiene una bolsa de inversión limitada. No es cuestión de que él pueda inflar esa bolsa. Ese es un porcentaje de sus ingresos anuales. Pero ese porcentaje se tiene que distribuir entre los diferentes mercados donde está presente. Entonces, el primer consejo es cambiar la forma en que vemos la regulación. Ahora, para los operadores, inicialmente, ellos están pensando, los que están lanzando 5G ahora, en dos casos de uso, que son la banda ancha mejorada, llevar al consumidor una mejor experiencia de servicio con velocidades altas, latencia baja. Y luego, el otro caso de uso son los accesos fijos inalámbricos, porque quinta generación va a ser sumamente competitivo contra las tecnologías de banda ancha fijas tradicionales. Todas. Cobre, fibra, satélite. Quinta generación va a tener un costo por gigabyte sumamente bajo. Y eso lo hará más competitivo el tiempo que toma romper una calle. No podemos llevar fibra a zonas rurales, por ejemplo. Entonces, esos son los dos casos de uso que ellos están comenzando. Pero luego viene la imaginación es el límite. Realmente, la quinta generación va a transformar muchos sectores económicos desde el transporte. Por ejemplo, hablamos de soluciones como V2X o vehículo a peatón, vehículo a infraestructura, vehículo a vehículo. Que va a mejorar la calidad de vida de las personas y la seguridad. El gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Transporte hizo un estudio y ha evaluado que quinta generación puede ahorrar o evitar hasta 4.5 millones de accidentes de vehículos. Entonces, vemos que estamos ante una inmensa oportunidad de transformación de nuestras sociedades. Y acá, los gobiernos de América Latina tienen que hacer un análisis riguroso en cuanto al uso eficiente del espectro, cuánto espectro tiene un sector versus otro, cuál es el aporte a la economía, generación de empleos, a la digitalización del país y al PIB. Y no hay nada parecido en radio, en tecnología de radio, a lo que estamos lanzando ahora en la industria. Carlos, ¿serán los segundos operadores en Estados Unidos en lanzar? Es malo decir segundos, yo diría que fuimos los primeros. Si miramos lo que Verizon ha anunciado, es un producto inalámbrico fijo no estandarizado. Lo que AT&T ha anunciado y vamos a desplegar es un 5G móvil estandarizado. Eso responde a tu pregunta acerca de si es importante ser los primeros o no. Nuestro equipo de mercadeo está mirando cómo el mercado para 5G va a ser. Ya hemos experimentado la transición de 13 a 4G. Y lo que funcionó en cuanto a mercadeo. Entonces, sí es importante estar en la vanguardia, ser los primeros. Y enterarnos de qué puede lograr la tecnología. Hemos aprendido que la propagación de las ondas milimétricas son más significativas de lo que esperábamos. Estos son beneficios que le estamos trasladando a los consumidores. Sebas, usted dijo que una de las aplicaciones principales sería... ...empresarial y no tanto a nivel del consumidor. Cuando hablamos de enhanced mobile broadband, ¿no es el consumidor típico que quiere mayor velocidad que la velocidad que le puede dar una conectividad a 4G, sino son las empresas? ¿Querés contarnos un poco cómo ves el desarrollo de esos casos de negocio en la región? Sí. Bueno, José, un poco les decía que la imaginación es el límite, porque estamos hablando de todos los nuevos verticales que va a haber en distintas industrias, digamos, con este nuevo modelo de conectividad. Una de las cosas que por ahí no se habló mucho es del network slicing, que creo que es un concepto que va a cambiar mucho incluso hasta los aspectos regulatorios, porque también se va a tener que entender la neutralidad de red diferente, porque el network slicing se va a permitir que a cada uno se le entregue lo que está demandando. Si alguien quiere demandar menos velocidad, se le va a entregar menos velocidad a otro más. Entonces se le va a poder entregar a cada uno lo que quiera o lo que solicite para pagar. Se puede fragmentar enormemente la capacidad de distribución y de crear nuevos productos. Por lo tanto, para cada vertical distinto, para la vertical de Smart Cities, con Smart Utilities, con servicios para medidores de luz, de gas y agua, para lo que es el control de la basura, para lo que es el transporte y el control del transporte público. Va a haber muchas soluciones y obviamente depende de cómo los países se van a ubicar para tratar de maximizar esas oportunidades, incluso las ciudades. Hoy en el almuerzo que tuvimos con la ministra, la ministra hablaba de que lo digital, ella no lo dijo así, pero yo siempre suelo decir que lo digital es sexy. Entonces todos los distintos ministerios, todas las distintas ciudades quieren hacer cosas con lo digital, todos tienen su división digital y lo que hace falta mucho a nivel nacional es una vocación de coordinar todos esos proyectos para que no haya tanta superposición de iniciativas, que haya una claridad para que haya una buena estrategia digital y que se puedan aprovechar todas estas nuevas oportunidades que hay con las nuevas tecnologías. Y trabajar mucho en base a incentivos y menos con el garrote. Es decir, primero trabajar más con la zanahoria que con el garrote, porque en función a crear incentivos fiscales se van a poder que pequeñas y medianas empresas de Colombia o aquellos jóvenes estudiantes que quieren desarrollar una publicación o una solución para hospitales, para favorecer o para atender, por ejemplo, consensores, para atender a las personas que tienen enfermedades crónicas no infecciosas, que lo único que requiere es un monitoreo continuo, no una atención continua, para descongestionar los hospitales públicos. Puede haber muchas soluciones distintas y para eso hace falta estudiar los distintos verticales, y creo que la DNP en Colombia también ha estado prestando atención a eso, para poder estimular todas esas nuevas industrias y hacer que se generen soluciones de valor agregado. Esto es básicamente pensar globalmente para actuar localmente. Es decir, se van a poder comprar soluciones globales, va a haber proveedores globales, pero también va a haber mucho para hacer a nivel local. Y muchas empresas colombianas van a tener que beneficiar, tienen que entender ese nuevo contexto para poder ver cómo se van a poder beneficiar. Nosotros, digamos, está muy claro, el primer terminal, lo dijo Qualco, el primer chip para consumidor de 5G, va a estar disponible a mediados de 2019. Y bueno, 5G básicamente está enfocado a B2B o B2B2C. Entonces, las soluciones van a tener que ver más que nada con eso, con los nuevos negocios y las nuevas oportunidades que va a haber. Para una persona común en su terminal, que tenga menos latencia, que haya todavía más velocidad, muchas más definiciones, o sea, no le cambia mucho la vida, en cambio sí le cambia la vida a las nuevas aplicaciones, a soluciones de capacitación con realidad virtual. Es decir, una empresa minera puede entrenar a la gente aquí en Bogotá y no en el lugar donde pueden simular todo lo que tienen que hacer y cómo tienen que entrenarse, o cómo operar una planta, una plataforma ultramarina. Entonces, muchas soluciones se van a poder haber, por eso la imaginación es el límite. Y para poder desarrollar todas estas aplicaciones infinitas en la región, ¿en qué bandas ven los primeros desarrollos? Carlos nos contó sobre Estados Unidos. En la región en general se ve la banda de 3,5 GHz como una de las candidatas de lanzar la quinta generación. Han habido algunos problemas o inconvenientes en diferentes países. No sé si Pablo nos querés contar un poco cuál es la situación de 3,5 y de las bandas pioneras en Chile, que es tu región, tu país en donde vivís. Sí, a ver, un elemento previo. Hablábamos al comienzo, y lo mencionaba la ministra, el desafío de la productividad como un aspecto central. 5G y lo que viene tiene mucho que ver con Internet, las cosas fundamentalmente. Entonces, un dato que es preocupante. O sea, América Latina ha venido progresivamente cerrando la brecha con los países de la OSD en personas conectadas. Pero la brecha de dispositivos conectadas se está ampliando. Las estimaciones que hace Cisco para el año 2021 dicen que Estados Unidos va a pasar del orden de 9 dispositivos por persona a cerca de 13 dispositivos por persona. Europa está pasando de 5 dispositivos por persona a cerca de 8, sobre 8 dispositivos por persona conectados. En el caso de América Latina, hoy día tenemos 2 dispositivos conectados por persona, y al año 2021 vamos a pasar a 3 dispositivos por persona conectados. Entonces, se está produciendo una nueva brecha digital, que es la brecha digital de los dispositivos conectados, que tiene implicancias fundamentales en materia de productividad y en materia de competitividad y de crecimiento económico, por cierto. Entonces, en ese contexto reafirmo el tema de la importancia de la seguridad jurídica y de cómo se generan las condiciones para que se puedan desarrollar proyectos de inversión. En el caso de Chile y de otros países de la región, justamente hemos vivido, hemos enfrentado procesos complejos en los cuales las concesiones otorgadas han sido suspendidas o han entrado a procesos de refarming sin mecanismos que sean muy nítidos o muy claros o muy transparentes respecto de cómo hacerlos. Y eso está poniendo en cuestión la propia seguridad jurídica del inversionista. De alguna manera, ya es historia pasada, pero también se vivió acá con el tema de la reversibilidad de activos. Es decir, cuando se introduce una incertidumbre profunda en términos de qué es lo que se ha otorgado como consecuencia de los concursos de asignación de espectro, a qué es lo que tiene derecho el operador con esa asignación, qué es lo que puede hacer el regulador luego, expós, en términos de reordenamientos, que en muchos casos son necesarios, pero en algunos otros, pues bueno, la forma en que se hace aquello es fundamental. Y por eso es que el rule of law, la forma de implementar las cosas de acuerdo a un debido proceso y dando certeza y seguridad a los inversionistas es un tema central. A mí lo que me parece que es importante es que en el marco de la discusión que se está viviendo acá en Colombia se reafirme la certidumbre jurídica, se reafirme el Estado de Derecho. Y también lo que le planteamos a otros gobiernos de la región, en el cono sur particularmente, es que se avance en esa dirección y no se retroceda, por el contrario, que es un aspecto central. Si queremos más inversiones, tenemos que hacer un trabajo conjunto de colaboración público-privada entre las empresas, los gobiernos, los reguladores. Y ello requiere construir un entorno de confianza y requiere que se establezcan condiciones que luego se cumplan. Cuando ello empieza a desdibujarse o a requebrajarse, eso claramente va en contra del elemento central de la toma de decisión de los inversionistas, que es a dónde pone sus recursos y cómo lo hace. Entonces creo que es un aspecto no menor del diseño de la política pública. No solamente los detalles, sino solamente las especificidades particulares de los mecanismos de asignación, sino que también, sobre todo, el cómo se define un marco que ofrezca confianza y seguridad para que las inversiones se puedan materializar. Perfecto. Bueno, imagino que en general, Sebastián, vos coincidís un poco con este rol y respecto a esta certeza, no solo de las inversiones, sino sobre en qué bandas vamos a dar los primeros desarrollos de quinta generación en la región. Sí, bueno, de hecho estuvimos trabajando un poco también con Pablo en Chile y bueno, estamos también siguiendo qué es lo que está pasando con esta banda en Perú. Creemos que, digamos, es importante que los gobiernos vean esta nueva oportunidad que plantea 5G y el Internet de las Cosas como un activador, como decía antes Pablo, de inversiones. Digamos, una de las cosas que se elogiaba, por ejemplo, de Chile, en el caso de los concursos de belleza, es que no tenía una vocación recaudatoria, sino que el despliegue llegase a todos lados. Bueno, parece que eso está queriendo también cambiarse, a pasar a subastas. Esperemos que no sea con una vocación recaudatoria. Pero nos asustan las últimas subastas recientes de esta banda 3.5, que es donde vemos que van a estar los primeros despliegues de 5G. Es por eso que estamos tratando de alertar para tratar de que haya un criterio uniforme de cómo se hacen esos procesos de refarming en los países y que se haga principalmente andando de seguir las normas de derecho y tratando de reconocer los derechos adquiridos de aquellos que también tienen ese espectro. Es muy peligroso el debate de cuando nos metemos a lo que es el uso eficiente del espectro, porque es algo muy difícil de probar, es algo con lo cual hay que hacer todo un proceso transparente para poder discutir siquiera eso, que es uno de los temas que está sujeto en Chile, no solo ahí en la banda de 3.5, sino en la banda de 700. Donde los jueces, para poder decidir, quieren dictaminar si las empresas están haciendo un uso eficiente y si no, deberían quizás devolver espectro. Y eso es algo muy difícil, porque hay que estar pensando en todo el espectro que se va a estar necesitando. Estamos hablando de que se necesitan más de 10 veces más espectro que el que hoy los que ofrecen servicios de banda ancha móvil tienen. Y Carl, AT&T es también presente en México, así que, además de tu opinión sobre el futuro del 5G y el uso de la bandera de espectro en los Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión sobre México? ¿Cómo ves el servicio de 5G evolucionando? México fue el primer país, bueno, junto con Colombia, nosotros no hemos realizado anuncios públicos acerca de 5G en México. Sí puedo decir, nos sentimos cómodos con la posición de AT&T en México. Recientemente anunciamos que en el último trimestre tuvimos 970.000 nuevos suscriptores. Ahora tenemos cobertura LTE de hasta 100 millones de consumidores en México. En general, nos sentimos muy bien con nuestra posición en México. México se enfrenta a una situación muy parecida a otros países de América Latina, igual como los sectores rurales de Estados Unidos. Con 5G y también con LTE, se va a necesitar fibra extendida en el mercado, y eso es una preocupación nuestra en México, ya que la infraestructura apoyando la fibra óptica es preocupante. No hemos hecho anuncios públicos, pero cuando los hagamos serán los primeros a enterarse. En Estados Unidos, por ejemplo, el plan 5G tiene tres pilares principales, brindar espectro, brindar certeza para la inversión, y tercero, facilitar el despliegue de infraestructura, no solamente fibra, pero también el uso de células pequeñas. Y recientemente hemos visto cómo los países están evaluando los límites de las antenas y cuántas emisiones pueden irradiar. ¿Qué cambios percibe que la región, según el punto de vista de cada uno, deberían realizar para facilitar el despliegue de infraestructura a nivel nacional? Y también gobiernos que pueden impedir el despliegue de infraestructura. Voy a hablar según mi experiencia primero. Desde el punto de vista de la política de espectro, es importante sacar al mercado del espectro tan pronto posible, tener un cronograma y brindar certeza. En cuanto a infraestructura, es importante trabajar con los municipios. Y es importante desarrollar planes en los cuales no solamente el tiempo para conseguir un permiso se conoce, pero también el costo sea razonable. Muchas veces llegamos a municipios que solamente están interesados por el dinero, consiguieron mucho dinero con una torre, ahora quieren 12 nos, y piensan que pueden conseguir el mismo dinero con nosotros. Ese también es un aspecto crítico. Y la normatividad necesita brindar certeza. Otro aspecto que voy a mencionar, que a medida que nos acercamos a 5G, ciudades inteligentes, redes inteligentes, despliegues de células pequeñas, creo que hay oportunidades significativas para asociaciones públicas privadas. Pueden haber negociaciones para instalar una red de células pequeñas y tener infraestructura que brinda servicios a ciudades inteligentes o muchas otras actividades dentro de una ciudad que no solamente serían buenas para los consumidores, pero también facilitar el despliegue de infraestructura. Claramente es una situación gana-gana. ¿Usted tiene algo más para aportar? ¿Ustedes? En respecto al despliegue, lo que había mencionado antes, es importante entender que, por ejemplo, si estamos hablando de bandas milimétricas, una antena funcionando en bandas milimétricas va a tener un alcance de 300 metros. Entonces, con suerte, va a pasar un pájaro y se corta la señal. Es decir, no es por eso que no es para el consumer, puede ser para los autos conectados, pero quizás vamos a tener que pensar una antena, digamos, no es una superantena, van a ser distintos tipos de antenas más pequeñas, pero en cada poste de luz. Entonces, las ciudades van a tener que ser claves para poder establecer los permisos para habilitar eso, para que tampoco esa habilitación sea onerosa, sino no va a haber tampoco ciudades inteligentes. Las ciudades van a tener que facilitar ductos, van a tener que tener una política incluso de facilitar espacios, edificios públicos. Muchos gobiernos han tratado de utilizar los edificios federales o nacionales para que eso sea para estimular despliegue de redes, pero todavía no se le ha encontrado la vuelta. México ha tratado de trabajar mucho, pero a la hora de pedir un permiso hay millones de trámites engorrosos para cubrir, entonces todavía el despliegue de infraestructura sigue siendo engorroso. Y obviamente en los países latinos que venimos del derecho español, la autonomía constitucional municipal en estos casos puede llegar a ser un bloque para los planes nacionales. Y es algo que hay que... Países como Perú, Brasil, intentaron con ley de antenas y en todos los casos no estamos todavía ahí para que el despliegue sea algo fácil. Sí, Pablo. Sí, yo quiero volver un segundillo a la discusión que me parece interesantísima sobre los mecanismos de asignación. En particular en el caso que yo conozco más directamente, que es el caso de Chile, del cual fui viceministro, estuve a cargo de la Subtel durante cuatro años. La forma de asignación de Beauty Contest, en la cual se privilegia, a través de un concurso evidentemente, pero se privilegia el objetivo de inversión, se privilegia la cobertura y se privilegia el tiempo de despliegue por sobre la recaudación económica o por sobre la licitación económica, posiblemente se aleja del ideal de la eficiencia. Posiblemente no es lo que un economista teórico recomendaría. Pero la verdad es que, dadas las condiciones particulares, en este caso de mi país, que tienen que ver con la geografía, pero también tienen que ver con la desigualdad, pero también tienen que ver con la desigualdad, creo que cumple el objetivo de favorecer despliegues de redes en zonas que no serían rentables desde una perspectiva meramente privada. Y creo que es un tema no menor. América Latina es la región más desigual del mundo. Más desigual del mundo. Entonces, si no hay mecanismos correctores, si no hay incentivos específicos que permitan mover parte de la inversión desde lo más rentable a las zonas menos rentables, a las zonas más apartadas, porque también hay una alta correlación entre pobreza y ruralidad, si no somos capaces de incorporar mecanismos en ese sentido, pues evidentemente lo que tendremos es ciudadanos de primera, viviendo en el siglo XXI, y ciudadanos de segunda, viviendo en el siglo XX o en el siglo XIX. Y eso es una realidad dramática a la cual nos enfrentamos desde ya. O sea, tenemos sociedades fracturadas. Y lo que tenemos que hacer, justamente, es que las tecnologías de la información, que el Internet sean herramientas de, como lo decía la ministra en el almuerzo, no solamente de generación de riqueza, sino también de igualdad de oportunidades y de reducir las brechas socioeconómicas. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que pensar las políticas públicas y los instrumentos de asignación, no solo de la perspectiva técnica, que sin duda es importantísimo hacerlo así, sobre todo para evitar la discrecionalidad, para evitar la corrupción, para evitar que hayan mecanismos de asignación que se alejen del ideal competitivo, pero debe considerar en su diseño las características particulares de América Latina, las características particulares de nuestros países, con su geografía y, sobre todo, con su desigualdad. Porque, efectivamente, si lo que aspiramos es a una transformación digital, eso tiene que ser para todos. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu reflexión final. Ya no tenemos más tiempo. No sé si alguno quiere cerrar con un mensaje clave que tiene para 2019. Pablo ya nos dijo que es clave pensar en el diseño de las licitaciones y los concursos de espectro, no solo en la asignación eficiente, y también en promover la cobertura en zonas rurales. ¿Algún cierre? 5G es una tremenda oportunidad para crear más progreso en la región. Pero las decisiones que se tomen en los próximos dos años van a ser fundamentales para determinar cuánto de ese potencial se va a lograr en la región. Y los ejes son liberación de espectro, espectro de muy bajo costo para fomentar inversiones, licencias de largo plazo. GSMA incluso ha planteado esta semana pasada licencias hasta de 50 años. También la parte de infraestructura. Se tiene que facilitar el rápido despliegue de sitios, liberar de cargas fiscales y permisos a las small cells, tirar más fibra a las radiobases y pensar en compartición de infraestructura, perdón, compartición de espectro, sobre todo en bandas altas para poder brindar a cada operador suficiente espectro y que el potencial de 5G se lleve a cabo. No, de mi lado creo que está bastante bien, digamos, cuáles son los puntos claves. Me parece que como reflexión final tenemos que seguir trabajando en todos estos aspectos técnicos. Latinoamérica hace un tiempo atrasaba en eso. Me parece que el ANE, me parece que, digamos, y otros institutos regulatorios en México, en Brasil, en otros lugares, están haciendo buen análisis prospectivo y en asist técnico. Creo que lo que hace falta ahora es un poco el diálogo político, la voluntad política y que este sector a veces esté representado de la manera que están representados otros sectores que son muy tradicionales en las economías de los países, incluso políticamente. Colombia tiene la suerte de tener un ministerio TIC, pero en otros países a veces estos sectores caen al lado de la educación o caen con el transporte o caen con la obra pública y la verdad que pierde la importancia relativa y la importancia, digamos, que va a tener hacia el futuro como un activador de desarrollo. Así que es fundamental seguir trabajando también a nivel político en lo que es el diálogo, en estos diálogos y en la promoción hacia otros sectores para poder entender lo clave de lo digital como potenciador de la economía y el desarrollo económico-social de los países. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, felicitaciones por todo el trabajo y nos queda el camino de seguir avanzando en que las condiciones estén dadas y los operadores sigan invirtiendo para dar estos servicios de ultimísima generación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Queremos invitarlos nuevamente a que ingresen a nuestra aplicación móvil interactiva internationalespectrumcongress.gov.co y responder a una pequeña encuesta que contribuirá mucho a nuestra planeación estratégica. Bueno, ahora los invito a un pequeño break de 15 minutos y regresamos para hablar sobre inteligencia artificial, machine learning para redes futuras. Son las, yo tengo las 4 y 40, bueno, 4 y 50. Nos veríamos 5 y 5 acá. Por favor. Mil gracias. 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 book. cuenta con un doctorado en políticas públicas de la Universidad Anahuac, una maestría en políticas públicas, Universidad de Chicago y es licenciado en Economía. Por parte de la ANE nos acompaña su directora, Marta Suárez. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Invito a los panelistas a que nos ubiquemos aquí en la parte de adelante de este foro. Primero que todo, mientras se acomodan los panelistas, quisiera agradecer a Marta, a la ANE, por la invitación a Cintela Morar, este panel tan interesante. Como ustedes ven, los representantes son personas que tienen una amplísima experiencia en los temas relacionados con tecnología, las redes de próxima generación y en general con todos los desarrollos tecnológicos que en este momento nos impactan tanto. Vamos a, por metodología, lo voy a explicar antes de empezar y dar el contexto. Vamos a tener presentaciones por parte de Javier, de Ricardo, de Lester y de Fiseja. Y luego Marta nos va a hacer unos comentarios finales después de esas presentaciones. Las presentaciones van a ser cortas, de siete minutos, por favor. Tenemos el tiempo bastante estrecho. Igual estamos corridos ya alrededor de una hora. Luego procederé a hacer algunas preguntas a los panelistas. Y finalmente, aquí con el equipo que nos acaban de entregar, vamos a seleccionar un par de preguntas del público, con el cual daremos cierre a este panel. Para introducir este panel, no hay en este momento duda que existen dos, tres temas de tecnologías disruptivas que a todos nos generan una gran inquietud desde el punto de vista de su aplicación. Porque realmente están cambiando la manera de hacer las cosas, de los servicios que podemos prestar, e inclusive los modelos económicos que hemos venido tradicionalmente generando. Estoy hablando, obviamente, de los temas relacionados con analítica y big data, pero sobre todo de inteligencia artificial y blockchain. Aquí no sé si vamos a hablar de blockchain en algún momento, pero creo que no. Entonces vamos a mirar el tema solamente de inteligencia artificial. En nuestro congreso, André y Cove, hago aquí un pequeño paréntesis, por eso quisimos traer a Sofía, más que como una demostración de lo que es actualmente la inteligencia artificial, es para llamar una reflexión sobre hacia dónde van moviéndose los temas. Y en general, típicamente, en temas de inteligencia artificial, en machine learning, hemos estado discutiendo en el sector y en varios eventos recientemente en el país, varias de las aplicaciones. Y lo novedoso de este panel es que no habíamos hablado de lo que yo he visto, aplicaciones relacionadas con redes. Yo creo que por eso es de particular importancia la discusión que tenemos actualmente. Si bien los temas de machine learning no son nuevos, no estamos aquí diciendo que empezamos de cero, lo que sí ha sucedido es que los desarrollos y la posibilidad de acceder a plataformas con un amplio desarrollo a unos precios y con unas características, con unas APIs que nos permiten desarrollar aplicaciones mucho más sencillas, pues realmente sí está cambiando de manera profunda la manera de hacer las cosas. Y en ese sentido, pues quisiera empezar a darle la palabra a los panelistas para que nos vayan presentando de manera breve, como les había dicho, sus presentaciones iniciales, sus charlas de apertura. Entonces, Javier de Huawei, si quiere empezar las presentaciones, lo invito a que nos acompañe, a que nos haga su presentación de siete minutos. Voy a ser muy estricto por el tiempo. Creo que es esto. No me quiero bajar, sirviendo de auxiliar logístico también. Perdón, siento así como que… Pero bueno, ok, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo pertenezco a Huawei regional. Vamos a hablar un poco sobre lo que es inteligencia artificial dirigida hacia las redes, redes de comunicaciones. Aquí incluso la… ¿Cómo cambia? ¿Cómo es que la inteligencia artificial se aplica a las redes? Y bueno, primero que nada, en la mañana tuvimos muchas pláticas, ya incluso una que fue muy estupenda, sobre redes 5G. Y estoy retomando incluso aquí en esta presentación, se ven algunas láminas. Las redes cada vez van a ser más complejas. Es decir, al día de hoy ya tenemos 2G, 3G, 4G en las redes incluso. Y viene ya la parte 5G. Las redes heterogéneas, redes indoor, redes outdoor. Es decir, todo ese manejo, toda esa administración de las redes, pues cada vez es más complejo. Y lo que viene con 5G, que es la explosión hacia el terreno de las cosas, la explosión hacia conectar todo lo posible, conectable, bueno, eso hará la parte de administración de la red un poco compleja. Adicional a esto, adicional a la administración y al mantenimiento, pues vienen los servicios, ¿no? Los servicios que los operadores van a estar entregando. Todos los proveedores de servicio es un abanico enorme, crece. Servicios desde internet de las cosas que pueden tener, requerir capacidades de menos de un megabit, hasta red virtual que pueden llegar a requerir hasta 100 megabits, ¿no? Y eso en cualquier parte, hablando de unas redes móviles, redes móviles es en toda la región. Y puede ver un servicio en una zona, pedir el otro servicio acá, la gente se está moviendo, los autos conectados. Todo ese manejo de capacidades en las distintas partes de la red, pues demandará en su momento mucha administración, ¿no? Demandará que todo el tiempo estar dando, además de los servicios que tenemos aquí, en la parte de transporte, eso solamente hablamos de las redes móviles, pero también las redes de transporte se verán demandadas en cuanto a servicios, ¿no? También en las presentaciones anteriores decíamos la parte de diferenciación de servicios. Servicios que van a ser de alta capacidad, servicios que van a ser de baja latencia y servicios de internet de las cosas. Toda esa administración de la red, pues obliga a la automatización, ¿no? Porque si no, la parte de calidad de servicio, empezamos a tener redes con baja calidad de servicio. La idea es mantenerse de calidad mediante la automatización. Decíamos, en la administración de redes en Twent, será más compleja, pero estará dando el servicio hacia lo que requiere el usuario. Anteriormente las redes se daban o daban el servicio que podían, ¿no? Es decir, el servicio se adaptaba a la red. Si el servicio, si la red podía dar 5 megabits, era lo que estábamos vendiendo, 5 megabits. Con redes 5G, con toda la explosión y demanda que van a haber los diferentes tipos de servicios, la red se tendrá que adaptar al servicio, ¿no? Es ahí donde empieza y decimos la parte de automatización. Y ahí empezamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, bueno, ya se ha democratizado, lo platicó aquí nuestro moderador, en donde ya aparece en muchos lados, ¿no? Aparece como asistentes, en asistentes de personales, en robots, en máquinas que nos ayudan en la casa, incluso en los dispositivos celulares, ¿no? Huawei tiene ya varios dispositivos celulares, perdón el comercial, pero con chips de inteligencia artificial que nos ayudan a tomar fotografías, ¿no? Se va a mejorar la parte de fotografías. Pero, bueno, hablando ya de redes, ¿cómo es que sumamos nosotros? ¿Cómo es que estamos viendo la parte de inteligencia artificial? De hecho, una de las estrategias de desarrollo de Huawei muy importante es inteligencia artificial, ¿no? Es ahí a donde vamos, decíamos, no solamente para redes móviles, sino también para redes fijas o incluso para el core y la administración de ellos, no para todos los servicios. Inteligencia artificial es la suma de la parte de Big Data, algoritmos de reconocimiento y de aprendizaje y de computación, ¿no? Es decir, recolección de toda la información que está generando el usuario, las máquinas, toda esa recolección para poder dar, hacer un algoritmo, hacer una administración y dar una recomendación por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto, esto, bueno, ya lo vemos en diferentes aplicaciones que usamos, por ejemplo, Waze. Waze utiliza un poco de esto, dado que en el tráfico sí conoce la aplicación de Waze, ¿no? La aplicación de tráfico. O Google, por ejemplo, ¿no? También ellos utilizan un poco la parte de inteligencia para estar dando recomendaciones hacia el usuario qué es lo que puede hacer en cuanto a tráfico, ejemplo, ¿no? Pero esto va a ser lo que se va a utilizar hacia redes de comunicaciones, redes de móviles. Entonces, decíamos, redes móviles orientadas hacia, a inteligencia artificial, disculpenme, orientadas hacia el mantenimiento y operación de la red, ¿no? En donde las redes 5G o las redes, incluso las redes 4G actuales, ya utilizamos el concepto de Massive MIMO, el concepto de Beamforming. Eso tal vez sea muy técnico, ¿no? Pero, ¿qué significa? Bueno, una cantidad enorme de frecuencias que van a estar interactuando en un área determinada, que en algún momento tendrán que limitar las interferencias entre ellas, ¿no? Y bueno, esto es la parte de operación de mantenimiento. Decíamos, la capacidad de las redes aumentará 10 veces, la latencia, el tiempo bajará 10 veces con respecto a lo que tenemos hoy. Y esos tipos de números, esa cantidad, requiere de una administración mayor. Es ahí donde inteligencia artificial aparece, ¿no? Todos los dispositivos, también haciendo otro comercial de Huawei, que se están creando para las redes, ya traen dispositivos. De hecho, presentamos hace tres semanas, un par de semanas, presentamos los chips de inteligencia artificial que está desarrollando Huawei. Y en esos dispositivos, la idea es que estén en todos los elementos de la red, hablando de antenas, radios, los concentradores de los radios, toda la parte de red que se utilizan para eso, y ahí es donde van a recolectar información, para al final al operador darle cierta inteligencia y cierta recomendación antes de, ¿no? Y que pueda prevenir cualquier mal funcionamiento de la red. En la parte de planeación de red, crecimientos, también, dar más información al operador para poder crecer, hacer sus crecimientos en forma que la calidad de servicios se mantenga y generar nuevos negocios, ¿no? Nuevos negocios que estarán ayudando al operador. Por ejemplo, aquí hablamos de un tiempo de optimización de TCP, es decir, que los videos que los usuarios estén requiriendo ver se vean en calidad 4K, que si tenemos aplicaciones de realidad virtual, igual, no tengan un tiempo de retraso y que se estén administrando y que se estén proveiendo al usuario en calidad y en tiempo como está pidiendo, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros estamos pensando, lo que Huawei está viendo, reconocimiento, predicción y posicionamiento de los nuevos servicios para generar nuevos servicios. Eso es, para nosotros, inteligencia artificial aplicada hacia redes, redes de comunicaciones, en este caso redes móviles. Bueno, muchas gracias Javier, porque fue un resumen bien interesante de dónde vamos a empezar a ver más aplicaciones de la inteligencia artificial y sus diversas maneras de interactuar. Ahora entonces Ricardo, de Qualcomm, cedo la palabra. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Primero, gracias Marta, gracias a la ANE por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y a tarde, una marita tarde, pero, pues bueno, voy a empezar a hablarles, ahí están mis datos de Qualcomm, cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Primero, ¿qué somos Qualcomm? Nos han oído, nos han visto mencionados, somos una empresa que desarrolla tecnología y lo más visible está en semiconductores, en procesadores, que están adentro de sus teléfonos celulares, o en chips de muchas otras tecnologías que están en sus autos, en sus audífonos, en sus bocinas, en muchas otras cosas. ¿Qué nos ha dado un avance tecnológico? Es la alta integración en semiconductores muy pequeños. Estamos ya en transistores de tamaño de 10 nanómetros, estamos muy cerca de llegar al límite del silicio, de lo que vamos a hacer, y los siguientes 30 años estamos esperando conectar todas las cosas. 5G es una base para esto, porque íbamos a conectar, durante 30 años conectamos personas con personas, ahora vamos a conectar personas y todo su entorno que está, literalmente hay muy pocas cosas que no van a estar conectadas, que no van a ser tocadas por esta generación. Ya lo han mencionado, que 5G viene a revolucionar todo, y nosotros llevamos mucho tiempo en esto, llevamos más de 50 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, 10 mil de ellos han sido casi enfocados hacia 5G. Entonces, tenemos mucho trabajo en esto. Sobre inteligencia artificial es algo que hemos llevado, que estamos muy en serio, es uno de los pilares de investigación y desarrollo. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Para empezar, oye, ¿qué es inteligencia artificial? Lo podemos simplificar muy fácil como esas muñequitas rosas, las matrushkas, que tienes una dentro de otra y dentro de otra, y la superior, la más grande es inteligencia artificial, la que le sigue es machine learning y la que está más adentro es deep learning. Entonces, todo el proceso de inteligencia artificial que está corriendo, está hoy en día corriendo en nubes, porque requiere una cantidad de procesamiento enorme. Es muy grande para pequeños dispositivos estar haciendo, procesando algoritmos de entrenamiento, que estén preparando inteligencia artificial, que estén entrenando modelos. Entonces, nosotros esperamos justamente que esta inteligencia se está yendo, se vaya hacia la orilla, hacia los procesadores. Sus dispositivos están corriendo. Ya hoy en día tienen muchos dispositivos. Su teléfono está monitoreando una cantidad de sensores, de luz, de temperatura, de posición, de giros, muchas otras cosas. Todo eso está corriendo en un procesador de apenas un centímetro de por lado y un milímetro de espesor. En ese hay una… nosotros estamos trabajando en procesamiento heterogéneo. ¿Qué significa eso? Que tenemos como una cajita de herramientas para cada una de las aplicaciones que estén corriendo, para procesamiento gráfico, dentro de ese procesador hay un parte de hardware dedicado. Para el procesamiento de sensores, todos los sensores que están encendidos todo el tiempo, que están constantemente activos, diseñamos unos procesadores especiales para monitorear esto. Ahora, cuando estén trabajando sobre machine learning, sobre inteligencia artificial, hay que elegir cuál de esas partes de procesadores vamos a utilizar. Si son procesadores de sensores, si es un procesador gráfico, si estás procesando imagen para computer vision, es otra cosa. Entonces, nosotros vemos que el futuro viene más bien híbrido, entre procesamiento de inteligencia artificial, tomando medidas, procesando cosas, en la orilla y en la nube. La inteligencia en la orilla es clave, donde vamos a entrenar modelos, donde vamos a manejar la privacidad. La privacidad es algo que nos preocupa a todos, pero es algo que tenemos que exponer. Es más, cuando vamos a pagar a un establecimiento, le damos a la persona nuestra tarjeta de crédito y la tiene en su mano y toda la información la tiene. Entonces, hay dos formas de lidiar con esa privacidad. Encriptándola o haciéndola, mandando más datos como para esconderte. O sea, que te digan, voy a mandar 10 veces 10 datos que están como por aquí y no sabes dónde está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La orilla va a ser importante para la privacidad. Necesitamos latencia baja, necesitamos confiabilidad y necesitamos un mejor eficiente uso del ancho de banda. Todo eso, por cierto, es lo que estamos esperando con 5G. ¿Cuáles son los problemas? Para la inteligencia tenemos unos retos que descubrir. Necesitamos una plataforma que nos soporte todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos 5G para inteligencia artificial? Porque necesitamos los datos. Inteligencia artificial, como decían, no es algo nuevo. Es más, los algoritmos tienen más de 30 años. Lo que no ha habido es la información. Necesitamos esos datos. Necesitamos la capacidad de procesamiento de todos esos datos que estamos teniendo cada vez en la orilla y en las nubes. Y tenemos eso que estamos generando nosotros, es procesamiento heterogéneo, para pequeños sensores, para sensores de movimiento, un sensor cardíaco, un monitor cardíaco, un monitor de movimiento. Todo eso va a estar ahí, incluyendo el manejo de los datos y de la privacidad. Entonces, todo eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que nosotros le enfocamos en la inteligencia artificial. Tenemos muchos partners. No lo vamos a hacer solos. De hecho, son los partners con los que estamos trabajando. Facebook es uno de los que trabajamos muy de cerca tecnológicamente. En la mañana mencionaban de tecnología de 60 Hz. Trabajamos con ellos. Con ellos trabajamos algoritmos y con muchas más personas. Ahí están para hacerlo. Tenemos mucha historia. Nuestra historia con inteligencia artificial viene desde ya hace varios años en donde empezamos a entrenar modelos. Empezamos enfocándonos con procesamiento visual. Hace ya un par de años que existen sus teléfonos que cuando tú tomas una fotografía, te detecta y te la empieza a agrupar por ciertos grupos, por ciertos sistemas. Por ejemplo, si le tomas una foto constantemente a comida, ya se van a ir acomodando. Eso ya está corriendo algoritmos de machine learning, inteligencia artificial en tu dispositivo. Y todo eso viene hasta que en este año inclusive tenemos un enfoque dedicado, un área dedicada a inteligencia artificial, un research center de inteligencia artificial. Porque estamos diseñando, hoy en día la inteligencia artificial, corren procesadores que se diseñaron para procesar imágenes, para procesar sonidos, para procesar sensores, para convertirlo en imágenes. Y a eso le estamos adaptando inteligencia artificial, le estamos metiendo los algoritmos. Lo que ya estamos trabajando es ahora diseñar chips, diseñar semiconductores y procesadores dedicados 100% a la inteligencia artificial y al aprendizaje. Eso ya tenemos en nuestras plataformas. Aquí están nuestras plataformas de móviles. Ustedes van a ver plataformas ya, teléfonos móviles que tienen machine learning dedicado a esto. E inclusive van a ver cámaras ahora, cámaras dedicadas al procesamiento de imagen. Tenemos, estamos trabajando en México, por ejemplo, con el gobierno, en donde ponen las cámaras y estas cámaras están procesando el audio. Y en el momento que escuchan un disparo o un accidente, mandan la alerta de cada cámara. Entonces, sí, está pasando ahí mucho. Y bueno, nada más para terminarles, estamos llevando 5G es clave para esto. La inteligencia artificial viene de la mano de 5G. Necesitamos el ancho de banda, necesitamos la capacidad de procesamiento, necesitamos esos millones de datos conectados. Y si alguien está trabajando en 5G, resolviendo todos los retos tecnológicos para frecuencias altas, bajas, modificación de canales, y todo eso somos nosotros en Qualcomm. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora Facebook, Lester de Facebook nos va a presentar sus comentarios iniciales. Creo que no van a ser en… Ah, perdón. Sí. Sí, en español. Creo que van a ser con una orientación de otro, no tan técnica, sino con otro perfil. Exacto. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Marta y Alane. Y como siempre es un placer estar aquí en Colombia. Sí, efectivamente, voy a darle un poquito un giro al tema que ha estado muy técnico por parte de mis compañeros. Yo quisiera presentarles una parte más orientada a la misión de Facebook, nuestra visión de conectividad a final de cuentas y cómo esto se complementa y se lleva a cabo también utilizando inteligencia artificial. Digo, por la mañana mi colega Chris ya habló muy ampliamente sobre el tema de conectividad y sobre el tema de la misión. Yo solamente complementando un poco y también para introducir mi tema, pues en Facebook buscamos construir comunidad, construir comunidad a través de conectar al mundo. Y para ello llevamos un trabajo en el tema de conectividad muy amplio, que empezamos por entender y estudiar cuáles son las barreras para esa conectividad. Y muy rápidamente las tienen aquí en la pantalla. La cuestión es que haya disponibilidad de infraestructura. La parte de la asequibilidad es también fundamental. Y una tercera parte en la que me voy a enfocar, que es la parte de entender el valor de las herramientas y del propio Internet. Las dos primeras son temas, digo, tengo mi sesgo económico, los veo como temas básicamente económicos. El tercero es un tema cultural, es un tema de educación, pero es también un tema de poder sortear las barreras físicas, inclusive que tenemos en las personas. Y también una cuestión de centrar lo que es relevante e importante para la gente. Entonces, nuestra visión de inteligencia artificial en lo que respecta a la propia plataforma es tratar de utilizar esta herramienta para que la experiencia de la gente en el uso de Facebook, en el uso de sus redes sociales, sea relevante. Que encuentren el contenido que les es interesante, que tengan la capacidad de compartir lo que quieran compartir. Y a final de cuentas, ser ese tercer elemento, o ser importante en ese tercer elemento que hablábamos como barrera a la conectividad, que es el encontrar lo relevante y lo importante del Internet, el tener la capacidad y el deseo de utilizarlo, porque se tiene la educación o la capacidad también de hacerlo. Entonces, nuestra aplicación de inteligencia artificial en la plataforma se da a través de dos temas fundamentales. El primero es accesibilidad. Voy a mostrarles un video en unos minutos sobre cómo utilizamos inteligencia artificial en la plataforma para que la gente con debilidad visual, la gente invidente, pueda también disfrutar, pueda también tener acceso al mundo de la red, a sus familiares y amigos en Facebook y tener la posibilidad de, con sus propias limitaciones, tener un acceso y un uso relevante de la herramienta de la plataforma. El segundo es el tema de privacidad. La propia inteligencia artificial permite, a través del reconocimiento facial y estos temas técnicos, pues saber, probablemente les llega de repente un mensaje, parece que alguien posteó una foto en la que apareces y tú en ese momento tienes control para taggearla, mantenerla o eliminarla. Al final de cuentas, protegiendo tu privacidad y ese es un mecanismo que se hace a través de inteligencia artificial, de reconocimiento facial que ya está en la propia plataforma de Facebook. Entonces, buscamos que estas herramientas se usen para que la gente pueda tener la posibilidad de un contenido más relevante, de una experiencia mucho más amplia y educativa del propio internet y de la propia plataforma. Y en ese sentido, no sé si alguien me puede ayudar, porque no se puede, ¿verdad?, a poner el video. Les voy a pedir un favor, si pueden checar que esté en el YouTube, dada de alta, configurada los subtítulos, para que se pueda leer también. Y es bueno, es como una madre invidente utiliza Facebook. Texto, 285 million people are estimated to be visually impaired worldwide, 39 million are blind. A young girl taps piano keys, then turns a crank on a jack-in-the-box. When I hear Jean's voice every morning, it never ceases to make me smile. She is growing up in a world that gives her messages that blindness is not a good thing, or blind people are limited in some way. I thought to myself, this is such a big undertaking, bringing this child into the world, and, you know, technology has solved so many of my problems. The first thing I did was go to technology. I went to Facebook, and I had at that time a blind friend who was a mother, and I just started talking to her about strategies for adaptive parenting. I met other blind moms, literally from all around the world, but that still didn't make me feel like I had a group close to me that would be able to support and nurture and hold my family as we... Para ayudarme a criar mi hija. Jean y su mamá leen un libro juntas. Besa la mano a Jean. Nadie puede crear una hija sola. Creé un grupo en Facebook denominado La Aldea de Jean, y agregué personas que podrían aportar. Empecé a publicar acerca de mi experiencia, y esto me ayudó a eliminar estigmas que existían acerca de las personas invidentes. Ella está esperando en la estación de tren. En el tren, a diario, actualizo mis publicaciones en Facebook. Tengo un display conectado a mi celular inteligente. Es impresionante que esta plataforma poderosa esté disponible para casi cualquier persona en el mundo de forma gratuita. Cada día uso Facebook para romper estos sesgos. Yo no soy una anomalía. Solamente soy una madre invidente. Le hago un beso a su hija para finalizar el día. Si me dan unos minutos. Si me déjenme un par de segundos para finalizar, porque mi tiempo está... Obviamente... ...es inteligencia artificial. Y bueno, definitivamente, creo que es una muestra de cómo estamos tratando de conectar el mundo. Facebook es para todos independientemente de sus condiciones. Muy rápido, nada más si me permiten bajar al tema a la cuestión regulatoria, a la cuestión de política pública. Creo claramente esta es una herramienta muy útil, es una herramienta que nos está sirviendo para conectar al mundo. Hay, los que estamos en este tema, sabemos que hay discusiones sobre, no me refiero a nivel internacional, no aquí, hay discusiones sobre si se debe regular, qué se debe regular, etc. Es una tecnología joven que necesitamos ver cómo se desarrolla, es una tecnología innovadora, que no debemos de ponerle barreras. Tercero, yo soy exregulador y no existe una escuela para reguladores, pero lo primero que aprendes es que las tecnologías no se regulan, se regulan las implicaciones, los efectos y bueno, inteligencia artificial es una tecnología en sí. Vamos a esperar a madurar, a ver cómo recibe el mercado, cómo se desempeña y se desarrolla esta tecnología. Creo que puede ser o está siendo una herramienta de desarrollo económico, de innovación. Y en ese sentido, querría terminar nada más diciendo, creo que la regulación debe promover la innovación. Esta es una forma de innovar, de estarlo haciendo y pues bueno, les agradezco el tiempo y aquí seguimos para preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Lester. Seguramente ahora más tarde volvemos al tema regulatorio, que siempre es un tema interesante para comentar en estos paneles. Ahora, Ficeja, nos va a hacer una breve presentación. El CICIR es un centro de investigación en Sudáfrica, bien interesante. Estuve mirando algunos de los, y veo que tienen varias áreas de trabajo, incluyendo el tema de tecnología, pero tiene en general es multiindustria. Muchas gracias. Estaré hablando acerca de la inteligencia artificial para el espectro. En la mañana estuvimos hablando del espectro y que se debería compartir en su totalía. En el CICIR de Sudáfrica hemos estado trabajando con el concepto de compartir espectro por varios años. Hemos desarrollado una base de datos para Sudáfrica que cubre toda la región del país y también hemos apoyado a Botsuana, Guiana y Tanzania en sus desarrollos. Y también estamos trabajando, también estamos trabajando con la Universidad de Chipre en Grecia, para cubrir toda su área con una base de datos. La continuación de eso es lo que es de interés para nosotros en el campo de inteligencia artificial. Después de mucho tiempo de estar trabajando con el espectro, hemos sido invitados a participar en el reto DARPA, el reto de colaboración DARPA. Y es una discusión muy interesante que está sucediendo en ese reto colaborativo DARPA. Se pueden imaginar, hemos dicho, que nos gustaría liderar estos esfuerzos de colaboración. Por ejemplo, aproximadamente se colocan 100 radios con procesamiento de señales y motores de toma de decisiones para ocupar el espectro. Y cuál sería el resultado, si no tenemos técnicas para compartir la información y para guiar esas redes de radios. Y a la vez, lo que va a suceder es que una situación caótica se va a dar a cabo. Si le permitimos a las técnicas de inteligencia artificial, volverse una herramienta para la colaboración, vamos a notar que podemos llegar a un consenso entre las redes y van a compartir. La ventaja del desafío de colaboración DARPA es que es colaborativo y se le permite a las otras redes desempeñarse de la misma manera y desempeñarse con varios retos. Y tienen que poder liberar un poco de espectro y ceder un poco de espectro y es un reto colaborativo en los cuales todos van a ganar para aprender a ser colaborativos. La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas es muy adecuado para los procesos de optimización que tenemos actualmente con las redes heterogéneas. Otro tema es que tenemos que reimaginarnos la gestión de espectro, las paradigmas que hemos tenido por muchos años en la gestión de espectro. Esta óptica por la cual podemos imaginar, la asignación de espectro va a desaparecerse en el futuro cuando tengamos inteligencia artificial. Eso es lo que tenemos que imaginarnos para las redes futuras. La idea es tener una óptica sin restricciones y el espectro se va a asignar según la demanda o con base en la demanda. La idea es permitir a los sistemas radios de forma autónoma autoorganizarse y autogobernarse con sistemas inteligentes de asignación para reducir la interferencia que se puede llegar a generar tanto dentro de las redes de compartir espectro y también con los no incumbentes. Y finalmente se trata de brindar una calidad garantizada en las redes. Al final tenemos que tener motivación para invertir en técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas para las redes futuras. Es una optimización o un problema de optimización de multicriterios que tenemos. El siguiente es inteligencia artificial combinada con redes autoorganizadoras. Nos dimos cuenta en Sudáfrica que necesitamos estos sistemas de bajo costo para desplegar redes en sitios apartados en donde no existen los técnicos para reparar esas redes. Entonces necesitamos redes autoorganizadoras que se pueden llevar a cabo con inteligencia artificial. Y también podemos mejorar la confiabilidad y la seguridad de las redes con la inteligencia artificial. Es uno de los motivos por los cuales estamos participando en el reto DARPA. Ya tenemos redes compartiendo espectro, tenemos redes de espacios blancos, white spaces en Sudáfrica y estamos trabajando con Microsoft, Google y juntos hemos diseñado varias aplicaciones con base en white spaces, espacios blancos. Estas bases de datos de espectro necesitan mejoras. Tenemos redes con interfaces y algoritmos para asignar dinámicamente el espectro, específicamente cuando vamos más allá de las fronteras de los países. Tenemos que armonizar la asignación de espectro. Esto también requiere de algoritmos más precisos para la asignación de espectro. Y también el tema de interferencia no es sencilla, especialmente cuando se trata de incumbentes. Siempre estar encima tratando de lograr que uno falle. Tenemos dos pruebas en Sudáfrica con las emisoras, las emisoras, en donde están revisando para asegurar que no hemos cometido errores. En los últimos cinco años hemos estado corriendo estas redes y se están desempeñando muy bien, compartiendo espectro. Y también para garantizar la calidad de servicio necesitamos sistemas de inteligencia artificial. Hay mucha investigación y desarrollo en esta área y definitivamente hay muchos jóvenes que están haciendo su maestría en estos temas. Ha sido una área muy atractiva e interesante para nuestros jóvenes porque es un componente importante del futuro. Y el resto de espectro compartido también ha sido muy interesante. Están diseñando sistemas de emulación para emular cuántas redes de radio pueden funcionar en la misma área de espectro. Y también están creando sistemas inteligentes de asignación de espectro. Eso es lo que tengo para ustedes. Gracias. Gracias, Pesea. Vamos a terminar con un comentario. Sobre algunos temas que están trabajando en la ANE relacionados con inteligencia artificial y gestión de espectro. Gracias. Yo aquí vengo, un poco diferente en este panel, a mostrarles nuestros problemas y el camino que hemos venido recorriendo. Nosotros en la ANE nos encargamos de la medición de la ocupación de espectro. Tenemos un sistema de monitoreo que está desplegado en más de 27 puntos a lo largo y ancho del país. Y estábamos convencidísimos de que teníamos una mina de datos maravillosa. Tenemos datos desde que se creó la ANE, con los sistemas de monitoreo en todas las ciudades, banda ancha. Dicimos, este es un proyecto bellísimo para inteligencia artificial a partir de los datos que hemos recuperado. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa? Cuando fuimos a tratar esos datos y nos dimos cuenta de que no estaban estructurados, de que la forma como los hemos tomado en cuanto a muestreo no era la adecuada, de que teníamos en algunos casos las variables IQ, pero no teníamos otros parámetros que también necesitábamos para poderles hacer tratamiento de señal. Y bueno, entonces, este fue un proyecto que iniciamos este año con la Universidad Militar. Es una de las alianzas entre la ANE y las universidades. Fue una convocatoria. Nosotros en la ANE, para contarles nuestra experiencia, hacemos una convocatoria cada año a instituciones de educación superior, donde invitamos a proponer proyectos de investigación en temas de gestión de espectro. Y esta fue una de las propuestas que entregó una universidad en particular, utilizar técnicas de machine learning para tratar los datos que tenemos de vigilancia y control. Nos pareció muy interesante porque eso nos permite hacer una mejor gestión del espectro. Entonces, cuando empezamos el proyecto, el primer gran choque fue que esa cantidad de datos que hemos estado guardando durante años, básicamente no eran tan útiles como lo pensábamos. Y lo que hemos estado trabajando inicialmente en ese proyecto es poder depurar las bases de datos. ¿En qué consiste la meta que tenemos como entidad? Hay, aparte de la planeación de espectro en la ANE, también nos encargamos de la vigilancia y control. Desafortunadamente en Colombia hay muchos usuarios ilegales del espectro. Y nosotros somos los encargados de sancionar a esos usuarios ilegales. Puede ser porque modifican los parámetros o puede ser porque utilizan frecuencias sin ningún tipo de permiso. Poder detectar en tiempo real un uso indebido del espectro es muy complejo. Muchas veces estos usos son esporádicos. Encienden una frecuencia, la usan y luego la apagan. Entonces, el proyecto consiste en tener un mapeado, digamos que una ocupación espectral, según la asignación que existe, y poderla comparar en tiempo real con lo que estamos midiendo en nuestras estaciones de monitoreo. Pero, pues justamente son muchísimos datos para procesar y mucha información para tratar. Entonces, pues quería contarles de ese enfoque. Es un proyecto que estamos realizando en este momento. Y sobre todo contarles de nuestra decepción, por así decirlo, cuando encontramos que los datos no eran estructurados, no estaban organizados, etc. Ya estamos haciéndolo, ya tenemos unas datasets que son las adecuadas para poder hacer este tipo de proyecto. Y también hemos estado trabajando en los algoritmos para poder hacer esa comparación. Entonces, ahí tenemos unas herramientas asociadas para el procesamiento de estos datos. Y, digamos que unos datasets puros con los cuales vamos a entrenar a la máquina para que pueda detectar la información que debería tener versus lo que se está midiendo. Entonces, no es inteligencia artificial realmente, es una, es, por ahora, es técnicas, son técnicas de machine learning. Otro proyecto que también estamos haciendo a través de uno de nuestros funcionarios que está haciendo una maestría es analizar las asignaciones de espectro que tenemos, en particular para los enlaces fijos, y ver qué canalizaciones realmente se están usando y cómo eso obedece a los planes de canalización que trabajamos en la ANE. Es decir, nosotros podemos tener en ciertas bandas la posibilidad de que se solicite un enlace de 3.5 MHz, de 7 MHz, de 14 MHz, de 28, etc. Y eso está abierto, esas están las posibilidades y nosotros planeamos en función, digamos que a unas tablas. Pero no sabemos en la práctica, y también son miles de expedientes, qué tanto se está usando esa canalización y si realmente eso es lo que necesita la industria. Entonces, aquí estamos aplicando los enlaces fijos, la idea es poder hacer un análisis de planeación que nos permita justamente en este momento también en la consulta pública sobre canalizaciones, adecuar la manera como entregamos esos enlaces. Son dos ejemplos de proyectos que estamos realizando en la ANE, hay muchísimos. Nosotros lo estamos tratando de aplicar en el caso de la gestión de espectro, pero vemos que no es tan sencillo como uno creería. Claro, tiene los datos, póngalos en un algoritmo y extraiga información. Si creemos y estamos convencidos que es un camino importante a recorrer, por ejemplo, el caso de poder utilizar todos los datos de vigilancia y control para tomar mejores decisiones, creemos que afecta a la planeación de espectro, pero también puede afectar a otros sectores. Entonces, eso es lo que quería contarles. El tema de los datos evidentemente es el núcleo del problema de la inteligencia artificial. Y obviamente no nos hemos preparado con modelos de información consistentes. Entonces, está el gran reto de la información no estructurada, donde seguramente tenemos una aplicación bien interesante de las aplicaciones de Machine Learning y ya más allá, de Machine Learning y demás. Sobre la presentación de Javier, yo tenía una pregunta y es, obviamente, conocí el panorama. Y, pues, alguna vez hablando con alguien de, con un VP de tecnología de una de las compañías más grandes del mundo, me decía, es que la próxima red es la próxima siempre. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la próxima red? Esos cambios, porque aquí, como pararon, es un contexto de tiempo que finalmente nos interesa siempre. ¿Cómo ven ustedes esos desarrollos? Ustedes, obviamente, están desarrollando plataformas muy fuertes. El tiempo. Porque en ese momento uno ve que las aplicaciones orientadas, digamos, como el Customer Service, temas de seguridad pueden ser como más cercanas. Pero ya, digamos, que puedan tener cambios sustantivos, impactos sustantivos en las arquitecturas de red, como algunas que planteó en la presentación, como para cuándo las tienen previstas y cuáles serían como los drivers de mercado para lograr esas perspectivas de implantación en el mediano plazo. Bueno, sí, mira, sobre implantación de inteligencia artificial. Para todo lo que es administración de redes, etcétera, digo, se está desarrollando. Inteligencia artificial, ya hemos platicado aquí, quizás ya lo estamos usando y a veces no lo damos cuenta. Para lo que es redes, te voy a constar igual, dependerá mucho del desarrollo en el país de las redes. Es decir, y también, bueno, de los datos, ¿no? Es decir, al día de hoy ya tenemos una base de datos, ya existe una base de datos de cómo se configuran las redes. Eso, tenemos una librería enorme que nos dice cómo deben de ser configuradas las redes. Después faltan todavía cómo se están utilizando las redes, ¿no? Que eso es en lo que estamos al día de hoy. Es decir, decíamos que las nuevas actualizaciones o los nuevos elementos que los operadores están conectando, por parte de Huawei, ya tienen esos chips y esos dispositivos para inteligencia artificial. Entonces, se está recolectando información. En el momento en que empecemos a trabajar cloud, también, todo eso cloud es información que tiene que estar dentro de nubes para que sea más rápida la parte de manejo de datos, almacenamiento. También se está dando, se está dando en los países, se está haciendo ya data center, se está creciendo, se está adoptando. El tiempo de adopción, a mí, así como vemos 5G en 2020, 2022, en América Latina, 23, decíamos, se han dicho muchas fechas por aquí. Yo creo que es en el mismo tiempo va a estar inteligencia artificial, si no es que un poco antes, ¿no? Porque, como decíamos, ya se están implantando chips de inteligencia artificial en los dispositivos, ya hay en algunas redes de nueva generación, las que están creciendo, ya hay. Entonces, la base de conocimientos, el algoritmo de conocimientos de cómo se configuran las redes, cómo se administran, eso existe. Lo que nos falta es información. Entonces, yo creo que poco a poco en lo que va creciendo este tipo de información, se va adoptando, igual y antes o similar al tiempo que aparece 5G, estará ya teniendo inteligencia artificial algo. De hecho, me sorprendió en la mañana el 6G, ¿no? Así como que todavía no era 5G y de repente ya era 6G, ¿no? La verdad sí me sorprendió, pero tiene sentido el hecho de que inteligencia artificial puede ser ese 6G, ¿no? Ok. Y ya que hablo de los chips, Javier, pues voy a preguntar a Ricardo de Qualcomm, porque definitivamente estamos viviendo en ese momento como una, pues no iba a decir la palabra guerra, pero bueno, es una competencia muy fuerte con todas esas estructuras nuevas, donde realmente tenemos ya procesadores dedicados a temas de redes neuronales específicos. Ya estamos en temas de masificación, usted mostró algunos de los ejemplos que hay. ¿Y qué tanto va a converger esa capacidad de generar chips con otras, digamos, paradigmas de computación como temas ópticos, cuánticos y demás? Ese tema, ¿cómo va a converger en los próximos años? ¿Cómo lo han visto? Porque aquí inclusive en algunas presentaciones que estuvimos en un evento hace un par de semanas, ya empezamos a hablar de temas de computación cuántica, ¿no? Que parece todavía un poquito más lejano. Sí, mira, es algo que estamos ya trabajando, definitivamente, porque hay una ley de Moore, ¿no? Que cada dos años duplicas la capacidad de transistores que estás poniendo y la capacidad de procesamiento. Como decía, hace un rato estamos ya muy cerca de no poder cumplir esa ley. Entonces, hay que empezar a buscar cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las alternativas que tenemos para eso. Aunque hoy la capacidad de procesamiento en los teléfonos es brutal, ¿no? Ya empiezan a ser muchas cosas. De hecho, cada vez decían hace un rato correr, inteligencia artificial le están corriendo en su cámara, que está promoviendo los sensores, la óptica, le están corriendo cuando ponen sus orejitas y la nariz. Está haciendo machine learning, está aprendiendo dónde estás y te ubica. O sea, todo eso lo estamos utilizando. Ahora, viene mucho más, tenemos que llegar a otro nivel. Y justo les platicaba hace un rato, hay que llegar a un nivel en donde ya estamos diseñando chips dedicados a esto y con estas funciones de machine learning y no utilizar lo que tenemos ahora procesando para adaptarlo a machine learning. En la parte cuántica, eso es un reto, pero interesante. ¿Por qué? Porque una computación cuántica, una computación típica es uno y cero. Computación cuántica, eso es ilimitado. Entonces, eso es una capacidad de procesamiento muy importante. Muy, hasta ahorita te puedo decir casi imposible. Pero bueno, veamos, eso habían dicho en muchas cosas, pero de alguna forma u otra va a pasar. No sé cuándo, pero sí va a pasar. Es algo que no es si pasa o no, es cuándo va a pasar. Sí, ese es el tema con la tecnología, que no es el sí, sino el cuándo. Y sobre todo, pues hay preguntas de fondo bien interesantes relacionadas con inteligencia artificial y genéricas, versus las específicas que son las que actualmente tenemos. Porque actualmente estamos desarrollando todo lo que las aplicaciones son concretas. Porque a veces se cree, digamos, en prensa o a veces de manera general en el público que las soluciones son genéricas y que vamos a poder interactuar y solucionar todo con las mismas bases algorítmicas y los mismos datos. Pero no, en ese momento estamos desarrollando temas puntuales, resolviendo temas puntuales. Y ahí llegamos al tema de los algoritmos, que también es una pregunta del público. Obviamente, para Lester de Facebook, porque nos hemos dado cuenta recientemente, creo que más también como comunidad, que estamos dependiendo muchísimo de los algoritmos. Entonces, abre una gran cantidad de preguntas, no solamente por el tema de lo que nos generan las aplicaciones, las recomendaciones, lo que puede significar tener una economía distribuida, compartida, basada en blockchain, que también está basada en algoritmos, que tiene transacciones de activos. ¿Cómo está el tema de los algoritmos y cómo hacia adelante? Porque he visto inclusive consultoras que ya tienen servicios de auditoría de algoritmos para ayudar a las empresas a determinar que las decisiones que están tomando son adecuadas o tienen un sustento particular. ¿Cómo hacen ustedes en Facebook? ¿Cómo hacen ese tema hacia adelante? ¿Cómo lo están viendo? Yo creo que una pregunta extremadamente compleja para un economista. No participo en esos equipos. Ciertamente tenemos científicos de los más calificados y más avanzados trabajando en diferentes partes del mundo en el tema. No sabría cómo responderte puntualmente. Lo que sé es que se sigue trabajando en ellos, no solamente en algoritmos, sino en cualquier tipo de tecnología que creemos que puede ayudar a tener un mundo más conectado, a hacer comunidad, cualquier cosa que sirva para que la plataforma sea más cómoda, más accesible, más relevante, como también la parte que ya platicamos esta mañana sobre las redes, sobre el trabajo en tecnología para disminuir costos de transporte, incrementar las posibilidades de acceso, etcétera. Entonces, digo, lamento no poder hacerte una respuesta más puntual, pero bueno, como sabemos, el tema de los algoritmos es extremadamente complejo, una herramienta de trabajo, o una herramienta para nuestro trabajo. Sí, más en el tema, no en la parte de programación, sino como lo… Claro, son autos o self, que es la palabra que relaciona automáticamente cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Cómo, inclusive ya podemos abordar el tema regulatorio, o cómo nos vamos verificando que estos desarrollos estén, digamos, convenientemente contenidos o que tengan la contability? ¿Qué han visto ustedes ahí para esto? Es un tema muy importante. Primero que nada, lo que yo comentaba previamente, las tecnologías no se regulan per se. Lo que es importante para un regulador es entender los efectos en el mercado de tecnología, si quieres, o de cualquier acción de los agentes económicos, y entonces si hay un problema de fallas de mercado, entonces es cuando se debe regular. ¿Qué problemas puedan ocasionar estas tecnologías? Digo, un tema al que no quiero entrar mucho porque tampoco es mi tema, pero es el tema de la privacidad. Por supuesto que eso es algo importante. La empresa ha hecho muchos esfuerzos en inversión económica, en inversión de tiempo, y es parte central de su accionar y de su visión, el proteger la privacidad de los usuarios. Ese es un tema, y es un tema que ya está por ahí a debate. Yo aprovecharía para comentar que creo que hay que rescatar este principio de la neutralidad tecnológica, sobre todo desde el punto de vista regulatorio. Ya hay, como decía yo también en la plática hace unos minutos, ya hay algunas agencias internacionales o algunas personas preocupadas y pensando en quién debe ser el ente que regule la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera. Nuevamente, son tecnologías, y las tecnologías no deben regularse. Vamos a mejor, desde el punto de vista regulatorio, a promover la innovación a través de certidumbre regulatoria, de una flexibilidad que nos permita, digo, nos permite en lo general a la industria, a los operadores, a las empresas como la nuestra, a los desarrolladores, etcétera, traer más innovación al mercado, traer mejores condiciones. Entonces, creo que el tema regulatorio es importante abordarlo desde esta perspectiva en estos temas en particular. La regulación debe de ser enfocada a objetivos específicos y pues nadie podríamos prever qué es lo que tendríamos o sería regulable de estas tecnologías en estos momentos. Ah, ok. Fiseja nos comentaba que los proyectos de investigación… ¿Te puedo complementar algo rápido? Mira, para complementar esto, fíjense, como en las computadoras está Windows y Mac OS, en inteligencia artificial hay dos grandes tendencias, una dirigida por Facebook, que se llama Café, Café 2, que son plataformas abiertas también. La otra es TensorFlow, que están haciendo eso. Y hay otra que se llama ONNX, Open Neural Network Exchange, que es para intercambiar algoritmos entre ellas, justamente abriendo esto para que sea de alguna manera abierto y transparente para que puedan… y no esté aislado, y no tengamos a alguien que está dominando haciendo esto, sino que tengamos varias tendencias que lo están trabajando y que puedan interoperar entre ellas. Ese es un muy buen punto y está relacionado con eso, porque digamos, todos tenemos que ser partícipes de este desarrollo. De pronto no, de punto de vista de regulación, pero sí de conocimiento y promoción de lo que está pasando. Hablaba que Fiseja comentó en las investigaciones que están haciendo sobre el tema de un nuevo paradigma de cómo hacer gestión de espectro, compartir el espectro. Obviamente cuando, desde el punto de vista de la realidad del mercado, estamos acostumbrados, venimos de un mundo en el cual nos asignan espectro de manera estática durante varios años. ¿Cómo han visto ustedes y la experiencia que han tenido en Sudáfrica? Y esa tensión que puede haber entre una visión más dinámica de la gestión del espectro y los deseos de los incumbentes de mantener esos derechos durante muchos años, porque van a cambiar muchos de los paradigmas con los cuales ahora hacemos la asignación del espectro. Muchas gracias. Usted me está preguntando lo que yo voy a presentar mañana, de lo que voy a presentar mañana. Pero en todo caso, yo creo recientemente con Ana y con Marta y con Carolina, el primero que tengo que agradecerles a todos ellos por haberme invitado aquí. Y lo que quiero decir es que compartir espectro es muy importante. También introducido de una manera que sea aceptable, que es lo que las personas están mirando en este momento, que se remuevan todas las barreras y que permita ese espectro dinámico del que hablamos, que tenga lugar, que suceda. El problema ahí, primero que todo, es que no es lo suficientemente preciso. Necesitamos sensores, estamos motores cognitivos que decidan, que ayuden a confirmar los parámetros de radio para el espectro y el área. Esos son el tipo de cosas que en este momento están entorpeciendo, pero en el futuro vamos a ver más, compartir espectro, también acceso a aspectos dinámicos y inteligencia artificial combinado con un software. Eso va a ser el futuro. Por eso es que le estoy pidiendo y estoy diciendo que hay o que se necesita más investigación para abordar estos desafíos y que se lleven a cabo estudios de posgrado en estos tópicos para dejarnos saber más claramente cuál va a ser el futuro. Y en ese sentido va también la última pregunta del panel. Para Marta, para que por favor nos desarrolles un poquito más. So, you can perhaps elaborate more based on the everything that needs of preparing ourselves better for the future. Para fortalecer esas líneas de investigación, de colaboración dentro del ecosistema de innovación tanto nacional como internacional para irnos preparando a estos cambios que nos vienen cuando ya dejemos de ver las cosas tan fijas y entremos en un mundo posibilitado por internet artificial donde podemos compartir las cosas donde no todo tiene que ser predefinido. Gracias, Mario. Nosotros tenemos esta mañana en lo que resultó del ejercicio de prospectiva una de las variables estratégicas justamente es capital humano y relacional para promover las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y esto nos aparece como una variable que si se impulsa, jalona a todas las demás variables que es realmente disruptiva. Nosotros en la ANE continuaremos con las iniciativas de gestión del conocimiento. Vamos a tener la planeación estratégica entonces probablemente cambiemos el nombre de la iniciativa pero la actividad se mantiene. Es decir, nosotros tenemos que desde la ANE favorecer la investigación a través de las entidades especializadas en hacerlo que son las universidades o los institutos de educación superior. Las instituciones de educación superior. En ese sentido, ya este año hicimos una convocatoria para proyectos de investigación de universidades. Recibimos 10 proyectos, lo cual creemos que es una cifra bastante significativa para Colombia donde tenemos diversos proyectos propuestos. Y también a nivel de presupuesto tenemos previsto el año entrante toda una línea de fortalecimiento tecnológico. Este año dentro de esa línea hemos estado trabajando en hacer que la ANE esté entre los estándares de gobierno digital. Podernos acercar justamente como entidad del Estado a las personas. Entonces, la idea es seguir y a usar estas herramientas para nuestra tarea misional que es la gestión del espectro. Los proyectos que abrimos en la convocatoria llegan de afuera. O sea, no es que la ANE este año haya dicho queremos hacer este proyecto, sino son las mismas universidades quienes nos proponen los temas que creen que podríamos realizar en la ANE y pues tenemos que proceder a revisarlos porque ya se recibieron. La idea es que se firmen a principio de año entrante los que se recibieron este año. Y en la parte misional, pues sí, directamente la ANE es la que los ejecuta a partir de los resultados de la planeación estratégica que vamos a tener. Pero en ese sentido es también muy importante agilizarla, poder hacer pruebas, pilotos, probar conceptos nuevos que han pensado para flexibilizar esos temas y que, digamos, los interesados en innovar lo puedan hacer porque obviamente el espectro pues tiene unas normas muy estrictas de... Claro, ahí nosotros somos desde la ANE justamente el tema de espacio en blanco nació a través de pilotos. Los análisis de espectro de uso libre también muchos de ellos nacieron por solicitud de los mismos interesados y hay todo un ecosistema para internet de las cosas que creemos que al menos con las condiciones que dimos inicialmente se puede continuar desarrollando pero que estamos abiertos a analizar nuevos casos o nuevos escenarios. El proyecto de ley que se está trabajando en este momento, el proyecto de modernización del sector TIC tiene algo muy valioso justamente y es que vamos a cambiar el enfoque de recaudo por el uso del espectro por un enfoque de beneficio social. Entonces probablemente con muchas de las propuestas que se tienen en ese proyecto de ley esquemas como la... esquemas que hoy no tenemos para zonas rurales, esquemas de conectividad en zonas apartadas van a ser mucho más sencillos de realizar porque hoy en día con un enfoque de recaudo cualquier decisión sobre el uso del espectro es muy delicada. Justamente lo que está diciendo. Entonces creemos que justamente con esa actualización regulatoria, pues esa actualización del proyecto de ley vamos a tener la oportunidad de incentivar nuevos proyectos nuevos proyectos que utilicen todas estas tecnologías que nos permitan también justamente como ya le hemos dicho todo el día conectar a los no conectados. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Yo creo que como les comentaba al comienzo de los pocos paneles que he visto donde se aborda el tema del interés oficial pero muy orientada a la parte de redes creo que la audiencia y las personas que nos siguen por streaming quedaron suficientemente ilustradas de las tendencias, de los tiempos, de los motores, de los drivers, de mercado para adopción de estas plataformas. También de algunos retos que tenemos en Colombia, bueno, no solo en Colombia sino en general y salimos todos muy entusiasmados con la propuesta de la ANE de continuar apoyando temas de innovación, investigación para poder estar, digamos, siempre acordes con el conocimiento internacional que requiere abordar estos temas y sobre todo el tema del espectro que tiene una complejidad alta tanto técnico como económico. Entonces, muchas gracias a los panelistas, gracias a ustedes por la atención y yo creo que ya llegamos a la hora de terminar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias también por invitarme a morar este panel. Creo que ha sido súper interesante y hacia adelante lo que nos queda también como ecosistema colombiano es hacerle propuestas a la ANE para avanzar en proyectos, pilotos y experimentaciones y también trabajar conjuntamente para eliminar y no, digamos, permitir regulaciones o temas que puedan, digamos, afectar ese desarrollo innovador o también elementos fundamentales que se plantean aquí como tener posibilidades de no personalizar tecnologías, poder mantenerlos tecnólicamente neutros que es una política que el gobierno colombiano siempre ha establecido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas, a los asistentes y a quienes nos siguieron vía streaming por nuestra página web oficial. Los invitamos para mañana estar nuevamente con nosotros a las ocho y media de la mañana desde el mismo lugar, Ciudad de Bogotá. Buenas tardes y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.